Miércoles 6 de diciembre, bienvenidos y bienvenidas a 24 Tarde en una jornada altamente noticiosa y lamentablemente Andrés Vial con noticias que no nos gustaría dar porque todas las noticias o la gran mayoría tienen que ver con la muerte o el asesinato de este niño de 5 años en la comuna de Padre Hurtado. Si, comenzamos con esta tragedia que luta al país, este niño tan solo 5 años que fue asesinado en esta comuna, el sector poniente de la capital, otros dos adultos también recibieron balazos y uno de ellos se encuentra internado con Ríos Govital, tenemos nuestros equipos apostados tanto en el mismo hospital con Fabián Collado y también las reacciones políticas lo que ha generado incluso, habló el presidente Boric en el sur, de eso vamos a estar recogiendo esa información junto a Sofía Carrizo. Si, vamos a partir con Fabián Collado que tiene todo el detalle de lo que ocurrió, también cómo está la comuna de Padre Hurtado, cuáles son los efectos justamente en esa zona de Santiago. Fabián, estamos contigo. Muy buenas tardes, Bala Andrés, un hecho trágico, un hecho terrible, estamos hablando de la vida de un niño de 5 años, el cual lamentablemente fue asesinado por delincuentes que están siendo ampliamente buscados, alias el lechuga, así se ha dado a conocer el apodo del antisocial que habría percutado estos disparos que terminaron con la vida del pequeño Antony, de 5 años. ¿Cómo ocurrió todo esto? Cerca de las 8 de la noche, todavía existía el uso del día. Este sujeto que es individualizado por parte de los vecinos del sector como narcotraficante que sería conocido, que a su haber le habría quitado la vida a otras personas en el mismo sector de la calle Violeta Parra de la comuna de Padre Hurtado, habría llegado en un vehículo hasta este domicilio. Habría percutado varios disparos en contra del inmueble, habría tenido como blanco al padre del niño de 5 años. Posterior a aquello, él regresa en una segunda oportunidad y nuevamente percuta varios impactos, disparos que atravesaron el portón de acceso y es ahí cuando tres personas terminaron heridas. Estamos hablando del niño de 5 años junto a su abuelo de 52 y un vecino de 43. Luego los delincuentes, él o los delincuentes, arrancaron en dirección desconocida y es ahí cuando se le prestó los primeros auxilios a quienes se encontraban baleados por este delincuente. Fueron trasladados los tres al Zapu Santa Rosa de Chena, de la comuna de Padre Hurtado y es ahí donde se confirmó la terrible noticia. Pequeño Anthony había perdido la vida producto de la gravedad de sus lesiones, producto de un balazo en su estómago, mientras que su abuelo fue derivado hasta la mutual de seguridad donde se encuentra bajo riesgo vital, producto de un balazo en la cabeza y también en el muslo. Hay varios antecedentes investigativos que está realizando el Ministerio Público por lo anterior. Carabineros en un primer minuto cerró la área, estuvo custodiando el lugar ahí en calle Violeta Parra y se determinó que era del crimen organizado esto. Por lo mismo, el equipo especial del crimen organizado y homicidios de la Fiscalía Nacional lideró la investigación y determinó que fuera la brigada de homicidios de la PBI, los cuales estuvieran realizando todos los peritajes investigativos. De hecho, ya estaría individualizado quien habría percutado los disparos este sujeto, alias el lechugas. De hecho, además de esa teoría o la línea investigativa que están desarrollando que les comentábamos anteriormente, tampoco se descartan otras según antecedentes que han proporcionado algunos testigos, algunos vecinos del sector. Pero acá hubo más de 20 disparos que fueron percutados por este o más sujetos. Todavía no se sabe si es el único responsable o podrían haber más, pero más de 20 evidencias balísticas se recogieron desde el pavimento, desde el vehículo también, que resultó con varios impactos producto del actuar de este delincuente. Se hablaba de la línea investigativa de la Junta de Cuentas, también se hablaba de que el sujeto, quien está siendo buscado por las policías, tendría algún tipo de rencilla con el padre del niño de 5 años. Eso todo se está analizando, pero obviamente una comunidad que se ha visto duramente golpeada producto de este caso. Vamos a revisar declaraciones en voz de uno de los familiares del niño de 5 años, quien fue asesinado, también en los antecedentes que proporcionó la PDI. Además, desde la mutual de seguridad, de los cuales nos dieron cuenta del parte médico actualizado durante esta mañana del tío del niño de 5 años, el cual se encuentra bajo riesgo vital. Escuchemos. Por último, el tío que ha invitado a una persona a pelear, no sé, pero fue Fome lo que hizo, a él le pegaba un balazo a un cabrón chico que estaba recién creciendo. Pero lo único que le digo yo es que se pongan la mano en el pecho nomás al hombre ahí y que vea ahora que se dé cuenta que mató a un cabrón chico inocente, nada más. Efectivamente, el núcleo familiar se encontraba en el terreno de su homicidio y en un momento determinado, al escuchar o advertir unos disparos, salen a observar qué es lo que había sucedido y es en ese momento cuando algunos de los familiares son lesionados, quienes posteriormente son trasladados a diferentes centros asistenciales, falleciendo, como ya lo dije, el menor. Actualmente se encuentra en la unidad de cuidados intensivos, se mantiene en extrema gravedad, está siendo manejado por los especialistas del Hospital Clínico de la Mutual de Seguridad, están tomándose las imágenes y viendo actualmente qué situación tiene para el futuro, ya que está en una situación de extrema gravedad. Hay tres aristas investigativas acá. Una de ellas es que las tres víctimas estaban al interior del domicilio y los disparos atravesaron el portón de acceso. Otra de las aristas investigativas que relataban los vecinos y que proporcionaron obviamente esos antecedentes a la policía de investigaciones es que este sujeto que está siendo buscado, alias El Lechuga, habría tenido una discusión y una pelea a golpes con el padre del niño de 5 años y posteriormente es ahí cuando el sospechoso saca un arma, percuta varios disparos, no atacando directamente al papá del niño, sino que a su hijo y también al abuelo del niño, al igual que al vecino. La tercera teoría que es la que al menos mantiene el APDI como una de las más fuertes es que efectivamente nunca se enfrentó este sujeto. Iba a movimiento, percuta los disparos en una ocasión, luego regresa en el vehículo en una segunda oportunidad y en ese intertanto habían salido a ver por qué estaban tirando balazos en la vía pública. Es ahí cuando resultan afectadas estas tres personas lamentablemente con la muerte del niño de 5 años. En el sector, les decíamos, la comunidad está muy golpeada en Padre Gustavo. Tienen temor a entregar muchos antecedentes. ¿Por qué? Fíjense que ellos lo que nos comentaban, primero, de que este mismo sujeto sería eventualmente el responsable del asesinato de dos personas también por una lucha territorial del narcotráfico para poder apoderarse de ese territorio en la venta de droga. Además, también podría estar vinculado al incendio de una propiedad. Mucha gente que no quería que este sujeto estuviera apoderándose del sector porque ni siquiera residía por el lugar, sino que él viviría en el sector sur de la región metropolitana, en los alrededores de San Bernardo, el bosque, la cisterna. Pues bien, aquello está siendo analizado de todas maneras, pero los vecinos estaban con mucho temor y esperan que de una vez por todas tengan más seguridad que lo que nos decían. Ya habían ocurrido otros hechos de violencia. Tenía que existir la muerte de un niño de cinco años para que fueran tomados en cuenta. Vamos a revisar esas declaraciones. Aquí a las siete, ocho de la noche ya no puedes salir a la calle. No puedes salir a la calle. Es súper complicado. Se sabe que ahora no hay respeto por nadie. Entonces ahora no respetan ancianos, no respetan niños. No, la maldad ya está multiplicada, como se dice. No hay nada más que hacer. Pucha, no. Hasta yo estoy en choco a pesar que uno ha visto de todo, pero el niño ya llegaron lejos con eso, ¿cachai? El mismo tipo es una banda. Si este tipo no trabaja solo y aquí, ¿para qué lo va a meter? Aquí tiene sapo. Aquí hay gente que se vende por droga por él. Pero no podemos hablar más porque usted sabe que después ustedes se van y nosotros quedamos acá, ¿me entiende? El temor de los vecinos de la calle Violeta Parra, la comuna de Padre Hurtado, los cuales se han visto constantemente, de frente con la delincuencia, de frente con balaceras, en medio de niños que están circulando y lamentablemente uno de ellos ahora es protagonista. Uno de ellos fue asesinado. Los restos del niño Anthony fueron derivados hasta el servicio médico legal de la región metropolitana, de Santiago, para poder realizar la autopsia de rigor. Pero de todas maneras, posteriormente van a ser derivados hasta el servicio médico legal de Melipilla, donde en definitiva va a ser entregado el cuerpo a sus seres queridos para poder empezar con los velatorios de esta triste partida. Desde la Municipalidad de Padre Hurtado le consultamos al alcalde respecto a estos hechos de violencia. No es algo aislado. ¿Se acuerdan ustedes que hace un mes aproximadamente le estábamos contando respecto a una mujer que fue asesinada por un ajuste de cuentas, mujer que estaba vinculada a las drogas y que era conocida por sus videos de redes sociales? Ocurró en el epicentro de Padre Hurtado y fueron muchísimos los disparos. Ahora también en otro sector de la comuna, más de 20 disparos. Y un niño de 5 años se terminó asesinado. ¿Qué pide el municipio? ¿Qué pide la alcaldía? ¿Qué es lo que van a realizar? Vamos a revisar esas declaraciones en voz de su edil. Vamos a seguir trabajando en razón de la querella que vamos a presentar con respecto a él o los responsables de este hecho. Vamos a atender a nuestras vecinas y vecinos, cierto, con nuestros centros de apoyo de víctimas. Pero también vuelvo y hago el llamado de que Padre Hurtado necesita mayor dotación policial, Padre Hurtado necesita tener su comisaría y Padre Hurtado necesita un control de armas y un sistema investigativo efectivo. Situación compleja entonces en la comuna de Padre Hurtado que ha sido protagonista de estos múltiples hechos de violencia. Hasta esta mañana Caravileros se encontraban emplazados en la calle Violeta Parra. ¿Qué es lo que estaban realizando? Habían concluido los peritajes de la Brigada de Misión de la Policía de Investigaciones, pero había una evidencia que fue dejada en el lugar. Era la auto que estaba incluso con ropa, con la silla de retención del pequeño Anthony y tenía más de 10 disparos, más de 10 orificios. Eso es claro. El crimen no ocurrió al interior del auto, o sea, no hubo personas heridas ni fallecidas al interior del auto, todo fue al exterior. Pero evidencia que fue, de todas maneras, trasladada por Caravileros hasta una comisaría del sector en medio de un hecho muy violento en la comuna de Padre Hurtado, donde los vecinos están con temor y conmocionados por esta terrible noticia, el asesinato de un niño de 5 años, muchachos. Sí, tú bien hacías el recuerdo también, Fabián, de este caso, de esta joven que murió hace un mes, Sabrina Durán, que incluso conocimos el video, fue prácticamente fusilada en la calle, rematada en la calle, de verdad, no es primera vez que ocurre en Padre Hurtado, lo hemos visto en buena parte del país, y esto también genera reacciones políticas que las vamos a revisar a continuación. Fabián, muchas gracias. Gracias, Fabián. Sí, porque el gobierno, por ejemplo, condenó el asesinato del niño de 5 años que murió tras esta balacera en la comuna de Padre Hurtado.